Muy buenas tardes a todos ustedes, soy el profesor Miguel Ángel Aguirre de Gamboa, estuve representando al sector 7, a la coordinación de educación física y campionarias, federal número 7. Voy a trabajar en esta sesión con el cuarto año, con el bloque 1, no hace falta saltando ando. Y mi propósito de sesión es el siguiente, que el alumno reconozca que los desplazamientos están inmersos en las actividades lúdicas, a través del uso de diversos implementos, mostrando una actitud propositiva. Espero pasar a su hora. Gracias. ¿Ustedes conocen algún desplazamiento? Saltar. ¿Cuál otro? Plasear. ¿Cuál otro? ¡Corre! ¡Saltar! ¡Saltar! Bien. Esas son las formas que ustedes se van a desplazar. Y esto, bien. Actividades lúdicas. Actividades lúdicas son juegos. ¿Ok? Ustedes van a utilizar instrumentos como los que ven, los que se van a hacer, 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 los que se van a hacer. Para obtener este propósito. Y de su parte, se van a hacer una actitud propositiva, que se van a hacer una actitud propositiva. Y van a preguntar, más o menos, más o menos. Cuando yo les pregunte a ustedes, ¿de qué manera podemos realizar un juego? Ustedes, rápidamente, se van a estar hablando, pero podemos realizar de esta manera. ¿Por qué no lo podemos hacer nuestro trabajo? ¿Está bien? Bien. Ustedes estaban este ratito en el salón de clases, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se desplazaron para llegar aquí? Por eso. ¿Estamos caminando o por eso? Caminando. Caminando. Bien. Cuando ustedes fueran el bebeleche, ¿chino a un cuadro? Sí. ¿De qué manera se desplaza el chino a un cuadro? ¡Cantando! ¿De qué manera? ¡Cantando! Con dos pies y por un pie. Con uno y a veces caer en dos, ¿verdad? Mencionanme a ustedes cinco juegos en los que quieran desplazarse. ¡Carreras! 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 ¿De más? ¡Carreras! ¡Carreras! ¿Otro traigo? ¡Escondidas! ¡Otro! ¡México! 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 ¡Más! ¡Muy bien! ¿Y en dónde dice? ¡Un juego! ¡México! 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 ¡Muy bien! ¡México! 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 A la derecha, pieza, atrás, rey, mano, ¡Gracias! 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 Porque en una fila India se debe desplazar formando una fila India. ¡Gracias! 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 De la pareja una de las dos personas se va a quitar el delástico. El burro de los dos. Va a mantenerlo de un mexicano y acuareña por la suya entre el otro. ¿Ya nos poníamos así? Sí. Muy bien. Ustedes, cuando se ven desde el suelo, tengan la leyenda durante 4 semanas. ¿Qué es lo que ven ahí? Otro niño sacando la lengua. Si ustedes saltan en el espejo, ¿qué pasa por la imagen que está ahí? ¿Ustedes son bien del lado del espejo, correría la imagen? ¡Sí! Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar diferentes maneras de desplazarse. ¿Qué manera de desplazarse se conoce? Correr, saltar, saltar, ¿qué más? ¡Cantiar! 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 Bien. De esa manera hay que desplazarse. Yo no voy a desplazar si yo quiero. ¿Cómo le quedo conmigo? Corriendo. Mi pareja también lo tiene que hacer. Si otra pareja lo hace gateando o lo hace reptando, que es andar como los debes o como los saltados. Mira, los lados de los pies. De alguna manera lo que haces con tu pareja, no hay problema. Siempre y cuando tú y tu pareja se desplazan de la misma manera. ¿Está bien? ¿Tenemos miedo de nuevo para salirnos de las canchas? ¿Tenemos miedo de nuevo para que no vaya a tener accidentes? ¿Listos? ¿Entendieron? Sí. Muy bien. Nos pasamos igual que la pareja sin toser accidentes. Nos pasamos igual que la pareja sin toser accidentes. ¡Suscríbete al canal!